Arrancó la primera edición de Animario y podrá disfrutarse hasta el 23 de septiembre, con la proyección de más de 50 títulos con el Festival Mexicano Animasivo como invitado, bajo el lema Imaginar lo Real, Crea lo Inimaginable. El festival invita a explorar el territorio en el que convergen la animación y el cine documental. Es un honor absoluto que se hayan fijado, nos hayan solicitado a Animasivo, de todos los festivales de animación que hay en el mundo, que seamos el primer festival invitado para Animario. Nosotros llevamos trabajando 11 años, vamos a hacer la undécima edición, fue el primer festival que se hizo en el país, en México. La animación expandida, la animación 3D, la mezcla con manifestaciones culturales como el teatro y la danza, son rasgos característicos de Animasivo. En esta primera edición de Animario, el Festival Mexicano trae el proyecto que creó hace tres años llamado Give Me Space. Acá traemos el proyecto que inventamos hace tres años que se llama Give Me Space, que inaugurará Animario, será una fiesta dedicada al Give, donde habrá conciertos, hemos curado una serie de GIFs de artistas mexicanos y españoles en función de una canción. Para este festival es importante juntar la animación con otros tipos de manifestaciones, como la música y fomentar en los jóvenes la creación de animaciones. Hace 11 años no existía ningún espacio donde estudiar animación. La gran mayoría de los estudios que están ahora formados o que se han desarrollado en México se generaron a partir de talleres de invitados internacionales que venían a Animasivo. En la actualidad hay 7, 8, 9 universidades, tenemos internet, tutoriales, donde podemos aprender animación. Entonces la parte técnica en estos 10 años ha mejorado muchísimo. Ahora tenemos que poner el foco en las historias, en los guiones, qué tipo de historias contar. Si ya hemos desarrollado la parte más técnica del animador, queremos como enfocarnos en esa otra parte, que las historias sean interesantes también. Animasivo es el único festival latinoamericano que tiene una competencia de documental animado desde hace dos años. Con información e imágenes de Adela Maxuín y corresponsal en España, Notimex.